Mira, te lo explico simplemente, de una manera simple, ¿ok? Life Insurance es un muy buen producto. Cuando uno tiene una reserva de dinero, cuando uno tiene un ingreso seguro, frecuente, cuando uno tiene un muy buen trabajo, cuando uno tiene una platita que le sobra, cuando uno de acuerdo a sus recursos ya tiene todo el dinero invertido y sabe que puede pagar este producto que es el seguro de vida, Life Insurance, sin embargo, cuando una persona no tiene esos recursos y ya tiene familiares que han fallecido a determinada edad y ya más o menos tiene una suerte de números calculados de cuánto viviría determinada persona dentro de la familia y no tiene los recursos suficientes como para pagar un Life Insurance, un Whole Insurance, un Whole Life en este caso, existe el Term Insurance, que no es otra cosa que un seguro de vida pautado a un determinado tiempo. Es decir, tú obtienes el seguro de vida por 5 años, por 10 años, por 15 años, por 20 años, por 25, por 30 años, por lo que tú considerarías que sería el tiempo que más o menos tendría de vida esta persona querida de tu familia, ¿no? Entonces, es mucho más barata, estamos hablando de menos del 50% de lo que costaría un Whole Life en Life Insurance que un seguro de vida en términos propiamente dichos, digamos, ¿no? Este es el Term Insurance, es una muy buena opción, nosotros la tenemos, comunícate con nosotros y te vamos a ayudar y te vamos a conseguir el seguro, el Term Insurance que sea más apropiado para ti, para tu familia y para tus seres queridos. Yo soy Miguel, ya regreso con otro video, adiós, chau, chau.